¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Acuasports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, quiero hincapié elegido en el mejor once de la Copa América. El día de hoy, la Conmebol Copa América, en sus redes sociales oficiales, publicó lo siguiente. El equipo de la Conmebol Copa América 2024, elegido por el grupo de estudio táctico. Y aquí podemos ver a un ecuatoriano. Piero hincapié elegido en el once ideal de toda la Copa América en defensa, como lateral por izquierda. Y esto vaya que llama la atención. Bueno, Piero hincapié le tocó adaptarse a ese rol, que ya lo conocía, porque en el Bayern Leverkusen también jugaba ahí. Pero, ante la no presencia de Pervis Estupiñán por lesión, a Piero hincapié le tocó jugar en ese puesto. Él es central de oficio, pero también polifuncional, así que puede jugar ya sea de carrilero o de lateral por izquierda. Y mira tú, hizo tan buen papel que fue elegido en el once ideal de toda la competencia, de toda la Copa América. El mejor lateral por izquierda de la Copa América 2024 es ecuatoriano. Su nombre, Piero Martín hincapié. Vaya que destaque en una posición que no es la suya de oficio. Es simplemente para levantarse y aplaudir. El talento de hincapié no tiene techo. Y esperemos que esta temporada sea buena, tanto con su club, como también con la selección, cuando le toque defender los sagrados colores ecuatorianos. Muy orgullosos y bien merecido por Piero hincapié. Bueno, se está hablando muchísimo del tema del nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya es un secreto a voces. Falta que lo hagan oficial. Sebastián Becachese será el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. A todo esto, la federación publicó el siguiente comunicado en sus redes. Comunicado oficial. En la sesión del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEV, celebrada hoy, la Comisión de Selecciones presentó una lista de candidatos para el puesto de director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Los nombres propuestos fueron minuciosamente evaluados y aprobados por unanimidad por el consejo. Otorgado al presidente la autorización para proceder con las negociaciones de cierre. En los próximos días, se anunciará oficialmente la contratación del nuevo cuerpo técnico que liderará nuestra selección. Mientras tanto, recomendamos a todos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la FEV. Fue lo publicado por la federación. Es decir, ya tenemos entrenador, pero todavía no lo vamos a decir. Según ellos, ya han delegado al presidente, en este caso Francisco Egas, que proceda a cerrar las negociaciones. ¿Con quién? Con Sebastián Becachese. Incluso ya se habla de que tiene vuelo comprado al Ecuador. Esto es un hecho. Sebastián Becachese será el nuevo entrenador de la selección. Como bien menciona en este comunicado, solo falta que se haga oficial y que en los próximos días ya lo harán. Habrá rueda de prensa, presentación, etc, etc, etc. Todo lo que se hace en una presentación oficial. Sebastián Becachese es el elegido. Sebastián Becachese es el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol y le deseamos todos los éxitos. Ahora pasemos a hablar de la Liga Pro. Porque en un principio se suponía que se tenía que jugar en esta semana. Luego salió la noticia con los árbitros que si se juega, que si no se juega, que se debe pagar una deuda. Que mientras no se pague la totalidad de esa deuda, no se va a jugar. Bueno, ¿qué mismo va a pasar si se juega? Al final se llegó a un acuerdo y este fin de semana vuelve el fútbol que más nos gusta, vuelve la Liga Pro en su segunda etapa. Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Pro, confirmó que por medio de un sponsor, un sponsor importante que tiene la Liga Pro, se ha logrado cancelar los valores pendientes a los árbitros. Se llegó a un acuerdo y de esta manera sí se jugará la primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 este fin de semana. No habrá que aplazarla, no se cancela, nada, nada. Tal y como estaba planeada, este fin de semana vuelve la Liga Pro, vuelve el fútbol ecuatoriano que tanto nos gusta. Vuelve el fútbol más bonito para nosotros, los amantes del fútbol de nuestro país. Así que, tranquilidad, si es que por ahí tenían alguna duda de que sí se juega o no, sí, tranquilos, se va a jugar este partido. ¡Damián Díaz! ¿Qué es lo que sucede con el futbolista? Una leyenda, un ídolo de Barcelona. No va más. Y es que así se ha confirmado el día de hoy, a lo largo de este día se ha hablado tanto del tema Damián Díaz. Hoy ha sido un día muy movido, que sí el entrenador de la selección, que sí Damián Díaz. Bueno, Damián Díaz por decisión del entrenador Ariel Holland no continúa en Barcelona Sporting Club. El número 10 de los amarillos, argentino de 38 años, no seguirá en el equipo. Y mira, que es una noticia que por supuesto que llamó la atención, que cayó como un baldazo de agua fría para la fanática amarilla. Algunos están de acuerdo, otros no. Lo que sí no hay que discutirlo es que es un jugador emblema, incluso de la Liga Pro. Uno pensaba en los jugadores más representativos del fútbol ecuatoriano. Y no me puedes negar que no vayas a pensar en Damián Díaz, jugador de Barcelona, una leyenda de Barcelona. Un ídolo del ídolo prácticamente, así se le decía, y no va más en el conjunto amarillo. Esto ya es confirmado, le dice adiós, se acabó el ciclo, se acabó la era de Damián Díaz en Barcelona. ¿Qué opinas de todo esto? Sin más, nos despedimos. Espero el apoyo de todos ustedes. Un enorme saludo y un gran abrazo. Hasta una siguiente ocasión. ¡Hasta luego!